CÁNCER 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 Vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2022. Bueno, como ya te había dicho en el video del intro donde les doy un adelanto de lo que va a ser su mes, el mes a ti te va a tratar muy bien. Sin embargo, digamos que pues hay que cuidarnos un poquito este mes con las emociones porque la luna, mis ángeles, me los va a traer en vivo. Así que van a estar queriendo que todo el mundo me les ponga atención, que la gente que esté a su alrededor haga lo que tiene que hacer porque van a andar ahora sí que con muy poquita paciencia. Que hay que tener presente que las personas tienen cosas que hacer, mis ángeles, que aunque nos amen mucho, pues lamentablemente tienen vida donde tienen un trabajo o donde tienen de repente obligaciones que tienen que atender. Y muchas veces no nos pueden atender ni la llamada ni el mensajito y eso no necesariamente significa que no nos quieren. ¿De acuerdo? Con esto hay que tener mucho cuidado en todos los ámbitos este mes de marzo, cáncer. Tanto en tu trabajo de que, ay, no me hizo caso, claro, le caigo mal, o sea, no, no, no. En casa, con la familia, igual, con el marido o con la mujer, si son casados, o con el novio o la novia, igual. Mucho cuidado con no volvernos dependientes de esa pareja, de que de repente queremos que nos esté llamando todo el día y ocupándose de nosotros. Porque lamentablemente, mis ángeles, pues el mundo no funciona así y no podemos ser el centro de atención, aunque por supuesto que lo somos cuando nuestra pareja, la familia, nuestros amigos del trabajo, nuestros amigos personales están desocupados. Claro que podemos ser el centro de atención, nos pueden demostrar el cariño, el amor, pero cuando hay obligaciones, mis ángeles, o trabajo, lo primero es lo primero. Así que atentos. Y bueno, en el tema del trabajo, mis ángeles, van a tener un mes muy agradable, de verdad. Aunque aquí hay que tener mucho cuidado con las cositas que me les comentan a ustedes, que ustedes pueden comentar a lo mejor sin maldad, a lo mejor porque se está tratando un tema que a ustedes les resulta familiar, que se les hace fácil decir, ay sí, claro, fíjate que me comentó, oye, sí, yo vi tal cosa, oye, sí, yo escuché, oye, yo vi a esa persona que llevó tal papel. Mis ángeles, mucho cuidado con lo que revelamos o con lo que platicamos, porque nos podemos meter en muchos problemas en temas de trabajo. En el trabajo, lo mejor que podemos hacer es quedarnos calladitos, veamos lo que veamos, si es que no nos afecta. O bien que no nos puede meter en problemas el callarnos cosas que afectan a la empresa. De otra manera, ya se sabe en el lema de la abuela, mis ángeles, si no les afecta, no les importa y cuidadito con lo que comentan. Por otro lado, tanto solteros como casados, tanto en el trabajo como en su vida diaria, pueden aparecer personas que me les llenen el ojo, que me les hablen bonito y me les endulcen el oído, y de alguna manera me les capten la atención. Aquí, mis ángeles, hay que tener cuidado también con esto. En el trabajo, yo siempre les digo a ustedes que trabajo y amor se llevan muy, pero muy mal. No es conveniente tener relaciones amorosas en el lugar donde trabajamos. El por qué no necesito explicarlo, mis ángeles, eso ustedes ya lo saben, y si no lo saben, lo intuyen. Así que mucho cuidado, no, pues digamos que volvamos tenso nuestro ambiente laboral, porque de repente pensamos que podíamos tener una buena relación con alguien, y más si esa persona tiene algún tipo de compromiso. En el caso de los casados, con mayor razón, mis ángeles, no se pone una relación estable en riesgo, ni un noviazgo que ya tengan ustedes avanzadito, por una persona que se acaba de conocer o una relación que no nos va a llevar a ningún lado. Muchas veces comenzamos jugando, mis ángeles, a prender cerillitos, y terminamos con incendios devastadores. Así que, mis ángeles de cáncer, mucho cuidado, sobre todo los casados o esos cánceres que tienen novios o novias, vamos a ponernos muy atentos en temas de amores. Si tienen ganas de apapachos o de besos, si tienen pareja, un novio o una novia, es ahí, mis ángeles. Nada de andarse buscando problemas, y les digo problemas porque cualquier cosita que me agarren este mes, si tienen pareja, créanme que les va a durar, mis ángeles, lo mismo que un helado del sabor que les agrade. Y después no van a hallar cómo disculparse de que por un momento de pasión perdieron algo más grande. Así que, cuidadito por ese helado. Los solteros, pues ustedes sí se pueden dar vuelo, mis ángeles. Si están solteros y no hay novio ni hay novia, adelante, mis ángeles, que lo único que les puede pasar es que conozcan al amor de su vida, porque los solteros, digamos, que van a traer algo totalmente diferente que los que ya tienen pareja. Digamos que, pues la suerte cambia para unos y para otros, y los solteros, pues sí pueden tener por ahí un amorcito a primera vista, que me les robe el corazón, y como no tienen pareja, pues ustedes sí pueden ir a ganar o a perder. Da igual, la cosa es vivir el momento, supongo. Y bueno, regresándonos un poquito al tema del trabajo, al amor, al aspecto familiar, cáncer, como de repente siente que está bloqueado, que las cosas no avanzan. No sabe si es él o es la gente a su alrededor. Le gustaría que las cosas avanzaran más rápidamente, pero por una o por otra cosa, las cosas van muy lentas. Aquí, cuidadito, con correr, cáncer, los cambios se generan de adentro hacia afuera. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, cuando nosotros cambiamos, cambia todo alrededor de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra casa, porque un cambio de actitud que tengamos nosotros le afecta a toda la gente que esté a nuestro alrededor. Esto yo lo he visto en algunas personas de cáncer, que al momento de que cambiaron su actitud, se dieron cuenta de que tenían muchísimas cosas que no habían visto, porque estaban centrados en lo que no tenían, o bien en lo que ellos consideraban defecto, sin serlo. Así que, mis angelitos, creo que hay que atrevernos. Como siempre les decía yo a mis hijos y a los amiguitos cuando los veía, me dios tristones, mis angelitos, tenemos que ser nosotros protagonistas en nuestras vidas. No simplemente sentarnos a ver cómo pasa la vida de todo el mundo, y pensando, uy, a mí me gustaría hacer tal cosa o tal cual, y no, es que si yo lo hago me da miedo que no me salga bien. Atrévanse. Lo único que les puede pasar, mis ángeles, es que no se van a morir pensando que hubiera pasado. La abuela ha metido la pata, mis ángeles, tantas veces, que si yo les contara, para qué quieren. Y sin embargo, ¿saben qué? No me arrepiento, porque creo que si me muero mañana, por lo menos sé que hice lo correcto. Y si no me salieron bien las cosas, por lo menos lo intenté, pero no voy a vivir culpándome de lo que no hice o de lo que pensé que no podía hacer, y al final resultó que sí lo podía hacer. Así que, mis angelitos, a detonar esas oportunidades que se les presenten, a atreverse a hacer esas cositas que ustedes quieren hacer, y a pensar menos en si se van a equivocar o no. Ustedes son muy juiciosos, perfectamente saben cuando algo les va a salir mal, pero que no sea el miedo lo que me los detenga. Que sean razones verdaderas y no miedos, mis angelitos. Así que ya lo saben, este mes de marzo hay que atrevernos. Por otro lado, la organización, mis angelitos, hay que organizarnos. De repente no me les alcanza el tiempo, de repente se me hacen bolas. Mis ángeles, llevar una agenda y darle prioridad a las cosas más importantes o bien a las que tengan menos ganas de hacer, me les puede facilitar muchísimo la vida y dejarles más tiempo para que se consientan. No sé, llegar más temprano a su casa, ver su programa favorito. A lo mejor hacerse esa cena que tanto les guste y que nunca tienen tiempo porque llegan molidos y tarde a su casa. Ver algún amigo o alguna amiga que tienen tiempo que no ven. Hay que buscar ahora sí, mis angelitos, que el tiempo para ustedes, pero el tiempo de nuestro trabajo sí hay que mantenerlo al día. Nada de estar dejando cosas para mañana o, ¡ay no, esto lo hago después! Porque no, es que no, no me gusta o no lo quiero hacer. Al contrario, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos cuestan más trabajo son las que tenemos que poner en primer lugar. Porque una vez que hagamos lo que no nos guste, se nos va a facilitar todo lo demás. Así que ya lo saben, mis angelitos. Y volviendo un poquito a las parejitas, sobre todo a los casados. Mis angelitos, traten de no discutir. La pareja no tiene culpa de que la luna ande por ahí dándoles un poquito de lata, haciéndome los más cambiantes de lo que ya son. Si necesitan consejos, hay que pedirlos. Si necesitamos hablar con nuestra pareja de algo que no nos parece o algo que nos está molestando, lo hacemos. Pero nada de suponer este mes, mis angelitos. Eso de que, ¿es que yo creo? No, es que de seguro. No, 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 ¿y qué tal y? No, 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 mis angelitos, hablar y de primera mano toda. Bueno, pero hay que evitar discusiones. Prohibido que discutan este mes. En cuestión de salud, cáncer, pues digamos que va a tener un buen mes también. Pero te vas a sentir un poquito fatigado. Y aquí sí, mis angelitos, por alguna extraña razón, mis cangrejos, cuando no se luxan un tobillo, se me caen. Y cuando no se me caen, algo les pasa. Así que hay que fijarnos muy bien por dónde caminamos y el tema de la dieta. ¿Cómo vas con tus propósitos de Año Nuevo? Seguimos comiendo. Es tiempo de dieta para los que estén gorditos y para los que estén flaquitos. También es tiempo de dejar grasas. Hay que comer un poquito mejor, mis ángeles. Comida un poquito más sana. En lugar de desayunarnos una montaña de hot cakes con mucha mantequilla y miel de maple. Podemos desayunarnos una manzanita con yogur, con un poquito de granola. A tratar de buscar algo más sano. Te vas a sentir más ligero. Te vas a ver mejor. Y te vas a garantizar una buena salud todo el mes de marzo. Pero sí es importante que cambiemos un poquito nuestra dieta. En cuestión de dinero, va a ser un buen mes para cáncer. No te va a faltar el dinero. Sin embargo, mis ángeles, pues no es necesario una bola de cristal, ni un vidente, ni la abuela, para saber que hay que guardar dinero. Creo que el solo hecho de escuchar las noticias o ir a hacer la compra, ya nos damos cuenta que el tiempo no está para desinfarrar el dinero. Hay que tratar de aplazar las compras que no sean importantes y hay que tratar de tener nuestro dinerito guardado por lo que pueda llegar a suceder en Los Ángeles. Los que están buscando trabajo, este es un muy buen mes para entregar currículum. Lo más seguro es que sí consigan ese trabajo que están esperando. Los que están trabajando en este momento, es mal momento para cambiar de trabajo. Y los que trabajan por su cuenta van a tener un muy buen mes, pero no va a ser gratis, van a tener que esforzarse. Y de esto no van a tener problemas, porque creo que este puede llegar a ser un mes muy productivo para cáncer. Y bueno, con la familia, mis ángeles. Aquí sí, mucho cuidado, porque el sentido del humor de cáncer va a ser un poquito negro y las cosas que te diviertan a ti, las cosas que a ti te maten de risa, tal vez a los miembros de tu familia no les van a causar tanta gracia. Así que mucho cuidado con las bromas, mucho cuidado con nuestras opiniones, que no sean demasiado frías, para que no se vaya a sentir lastimado a ningún miembro de la familia. Y esto también, por favor, te encargo que lo lleves a tus amigos y a tu trabajo. Mucho cuidado con las bromitas este mes. Tenemos cambios con la luna, es cierto, pero aquí es tu decisión cáncer. Si quieres que se convierta en un caos, o si quieres convertir esas lunas en una linda y romántica cena a la luz de las velas, o una noche de película con tu familia, creo que las decisiones van a ser totalmente tuyas, como yo siempre lo digo aquí, el destino está ahí para cumplirse. Pero el cómo llegamos a él, eso es nuestra responsabilidad. Así que tienes tarea este mes. Yo soy Gina Mateos, y estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video. Hasta aquí me quedo contigo, cáncer. Cuídate muchísimo. Espero que tengas un feliz mes de marzo 2022. Que Dios me los bendiga. Y ya se la saben, no se me vayan sin regalarme un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre. Les va a gustar que vienen cambios bienes a darles. Pero bueno, ya saben que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.